El baile voy a un germán Yo la sembré para ver si era por más A los que veían que la vegué sin regal Al volver ya estaba cerca, ya volví a un retoñar Al volver ya estaba cerca, ya lo quiso retoñar Yo la regalaba con agua que cae del cielo Y la regalaba con la vida de mi sol Al volver ya estaba cerca, ya lo quiso retoñar Viene muerto el corazón Esa flor en la retoña Viene muerto el corazón A ver qué pasa con los zapados bonitos Yo la regalaba con agua que cae del cielo Yo la regalaba con agua que cae del cielo Yo la regalaba con agua que cae del cielo Y la regalaba con animal que mis ojos Yo la regalaba con agua que cae del cielo Y la regalaba con agua que cae del cielo Y el corazón Esa flor ya lo rezoña Y ha muerto El corazón ¡Bravo! 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 ¡Muchísimas gracias por los aplausos! ¡Compañero! ¡El aplauso más fuerte para Don Roberto! ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿quién va? ¿Va a pasar a cantar algo? ¡Don Pedrito se animó! ¡Cuatro mil! ¡Va a cantar mi comadrita Tomás! ¡Comadrita! ¡Estamos en la hora de las condacencias! ¡Comadrita! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Es cómodo! ¡Con mucho gusto! Y después va a cantar Roy ¡También! ¡Claro que sí! ¡Don Saúl va a cantar también! ¡Don Germán! ¡Todos vamos a cantar el día de hoy! ¡Nuestro amigo! ¡Ey Julio! ¡Va a cantar! Bueno pues! ¡Don Pedro! ¿Alguna otra canción que quiera usted que le dediquemos a la Señal de Estejada? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál va a ser? ¡Renunciación! ¡Vaga que va! ¡Renunciación! ¡Renunciación! ¿Quién lo va a cantar? ¡Un viejo! ¡Don Pedro! ¡Un viejo! ¡Que va a cantar esta mañana!